¿Qué tal colegas? Estamos aquí en un nuevo videazo. Antes de continuar me gustaría recordarte no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir con tus amigos para que no se estén perdiendo más videos como este. Y ahora sí, sin más que decirles, vamos con este videazo. ¡Suscríbete! Y pues bueno, si llegamos a 25 likes en este video, les estaré enseñando cómo hacer este diseño completo. Luego he visto fibras de carbono que básicamente empiezan a hacerlas línea por línea y pues tanto esto es fastidioso y después cuando quieres hacer diseños más profesionales, luego ya no puedes porque ya te quedas sin espacio simplemente por haber hecho la fibra de carbono. Simplemente lo que vas a hacer es directamente abrir tu teclado y buscar una línea. Vas a escribir completamente de línea, 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 línea hasta que llegues al máximo del texto. La vas a colocar en el capó y simplemente lo que vas a hacer es ponerla en una posición inclinada como lo están viendo en el video. Y la van a cerrar de forma que quede pues las líneas o los espacios de las líneas queden pues algo cerrados para que dé más la simulación a la fibra de carbono. Una vez que ya hayamos alargado totalmente por completo la línea blanca, que veamos que abarque todo el capó, lo que viene siendo la parte negra del capó, simplemente lo que vamos a ir es colocando una por una en todo el capó. Básicamente simplemente vamos a ocupar como 5 o 6 a lo mucho, como 6 y simplemente las debes de ir colocando como en el video que te estoy mostrando. Y así nos va a quedar una vez que hayamos puesto totalmente todas las líneas blancas. Sé que todavía se ve un poquito feo pero pues bueno, ahora vamos a ir al apartado de lo que viene siendo los stickers y vamos a buscar el sombreado. Una vez que hayamos tenido el sombreado lo vamos a ajustar al tamaño del capó así como lo están viendo en el video de color negro. Y así lo van a ir colocando en todas las esquinas, más que nada eso es para que no se vea muy feo lo de que viene siendo el color blanco y le da un toque especial. Una vez que hayamos terminado de colocar las 4 esquinas de sombreado, básicamente este es el diseño, pues el diseño final. Ya hemos acabado aquí totalmente, como se podrán dar cuenta pues se ve muy bonito. Y les vuelvo a repetir, si llegamos a los 25 likes en este video les enseño a hacer este diseño totalmente completo, ¿vale? Y pues bueno, así de fácil y sencillo es hacer esta fibra de carbono y pues puedes hacer diseños más complejos. En tus carros, ¿vale? Y pues bueno, una vez que sacamos el coche toma un aspecto todavía un poquito más bonito como lo puedan ver en el video. Y como se pueden dar cuenta pues los colores negros es para darle un tono sombreado o como un tipo pues fondo para que se vea bonito. Y pues bueno, más que nada este diseño se los traje porque muchos de ustedes me han estado diciendo, oye Osva, ¿cómo haces tu fibra de carbono? Oye Osva, y así muchos de ustedes me han estado preguntando que cómo hago la fibra de carbono, ¿vale? Y pues bueno, de mi parte pues ya viene siendo todo. De hecho creo que ningún otro compañero había traído este tipo de fibra de carbono. Y en lo personal se me hace muy bonita, de hecho por eso se los compartí. Y pues bueno, ahora sí, más que decirles, nos vemos en un próximo videazo. ¡Gracias!